Gracias. 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 ¿Quién es modificar que somos? ¿Quién es modificar que hay un control con la internet y no tiene una comunicación? Lo que yo voy a hacer es mostrar el tipo de sistemas cuidados que hemos estudiado en los gobiernos. Y eso lo voy a explicar. No tanto. Bueno, entonces, déjame decirles algo sobre la tecnología dinámica de estos sistemas. Entonces, aquí tenemos un video de un sistema con unidad de modelo. Estas monitas blancas son partículas de plástico. En este caso miden dos micras de diámetro. Están dispersas en agua. Entonces, en esto tenemos una mezcla de agua o de partículas sólidas de plástico en agua. En un sólido y en este caso, como ustedes pueden ver, es una imagen de un microscopio óptico y todas se ven en foco. Y esta es la razón de que todas se ven en foco y no una salida de dos placas. de tal manera que las mantienen en una salida de los mercados. Bueno, pero es de el único modelo que genera un sistema internacional. Entonces, brevemente, uno se fija en el movimiento de cada una de las personas que se ven en esta de la la siguen por su movimiento o por algún tiempo. Van a ver que tienen su movimiento, saliendo, cambia de dirección la mente y los pasos que dan una persona más corta, una persona más larga. En fin, van a tener un movimiento retoño. Entonces, la descripción de este tipo de movimiento no se puede hacer a través de una ecuación de la segunda línea de mundo con una fuerza determinada, sino es una fuerza aleatoria que viene de las situaciones en el número de moléculas que se golpean con unidad de tipo y con unidad de área a la partícula. Entonces, de repente, la empiezo más para un lado la empiezo por allá y la empiezo por allá. Y entonces, la cantidad que nos representa que nos describe movimientos de las partículas en vez de ser la posición que se encuentra en los estadísticos es que la cantidad básica que nos describe en el movimiento es lo que se conoce como desplazamiento cuadrático médico. Entonces, Ero es la partícula antipotena de la partícula que es el 0 de la posición inicial de la persona 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 tomamos el cuadrado y luego lo que hacemos es ver todas las partículas como se han antipotena y hacemos un promedio sobre todas las partículas y eso se conoce como un promedio en el sangre. bueno, este desplazamiento cuadrático medio hace como anuncio antipotena mostró que tiene un comportamiento lineal sin nada más que hay una partícula que no se puede dar un poco a lo demás no ha dejado una partícula de manera que nada más integran cuatro dos 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 entonces si les plazaníes se podrán tener los partículas de un niño con el tiempo y esa constante de la posibilidad se conoce en el problema de la posibilidad de una función para partículas estéricas en algunas condiciones de liberación de un niño tiene esta es caes en el sangre de hoy de la de la de la de la de la de la aquí es la distorsión del medio y si caes el tamaño de la partícula y entonces si uno va y mide el desplazamiento cuadrado de la de la de la de la de la de la que obtener una línea recta que es aquí cuya pendiente es una cantidad de la luz bueno esta 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 que está aquí es sin exagerar este método es que pueden medir es algo que se utiliza en una cantidad de industrias y de investigación todos los días todos los días en una carrera ¿para qué? porque muchas propiedades de las pinturas de los cosméticos incluso de los helados que ustedes apodan ya en este lado es muy bueno el otro está más que usado depende del tamaño de partículas entonces cuando los fabricantes de pinturas se tienen que interesar en fabricar de manera controlada el tamaño de lo que están produciendo utilizan esta fórmula para medir el coeficiente de difusión y que ellos tienen tamaño de partículas entonces lo que miden es esto esta cantidad y tienen tamaño de partículas y de esa manera pueden controlarlo la fórmula control entonces pueden manejar su formulación para que el tamaño de lo que están haciendo se estrenando para que esté muy bien para que sea una aplicación de este concepto de este concepto básico bueno si hay más partículas como en este caso la partícula está rodeada de otras entonces cuando se mueve cuando se mueve la posición inicial pues crea una especie de onas en la rodea esta perturbación se propaga también destruido y rebota sobre las superficies de sus vecinos y esta perturbación le regresa a la partícula cambia su punto de universo esto está hidrodinámicas como se dice hidrodinámicas la perturbación va y regresa o sea tiene hidrodinámicas hidrodinámicas su nutriente se conoce como hidrodinámica y el resultado final es que las partículas se mueven como si hubiera una fricción mayor que si no hubiera ninguna de sus vecinos y entonces si uno va en el desplazamiento cuando hay más partículas lo que va a observar es que aquí hay un corto un medio lineal pero con una pendiente menor que cuando está salchando y más y más pequeña la pendiente que más partículas hay y este este posible difusión en tus aulas cambia la este posible difusión libre que es el posible de la penitenciaria y que contiene las hidrodinámicas cuando la partícula se mueve y debe escapar de esta caja y se andan informadas por sus vecinas se va más lejos pero la se va haciendo más pequeña y después aquí muy larga otra vez se hace lineal y aquí muy muy largo se hace la lineal y se consiste de difusión la pendiente aquí se conoce como difusión en los lados más o menos nomenclatura entonces esta es la fenomenología que ustedes verían si ponen una partícula ya sea con otras partículas de su mismo especie o si la ponen en un medio extraño que no tenga nada que ver con la respuesta con la escena el movimiento de partícula libre está bien determinado la gente ha estudiado sistemas como este se fija uno en partículas como la sentido de plástico de que es que tenemos la síndica de polímero de partículas de plástico cuando están rodeadas de partículas que son de la misma especie pero también lo que se ha estudiado es que el movimiento de la partícula nos da información sobre el medio que lo rodea cómo responde el medio cuando la partícula se mueve se refleja en el movimiento de la partícula entonces es posible analizar el desplazamiento cuadrado de la partícula para poder poner propiedades del medio entonces aquí me pido con eso que estudiaron o ha intentado estudiar saber algo sobre las propiedades del citoplasma inyectando partículas como las que les mostré en los videos y entonces sigue el movimiento de la partícula dentro de citoplasma y a partir del movimiento de una forma como se conoce como la microbiología que nos permite tener a partir del movimiento de esta partícula propiedades mecánicas del medio que es el particular que es citoplasma bueno hay muchas otras situaciones de interés y nos gustaría saber cómo se mueven las partículas que hay ahí como es el caso de los agregados de petróleo y casimientos petroleros mexicanos mayoría de los residuos petroleros mexicanos los consiguen de roca porosa o roca fracturada de la fractura la distancia de fractura dentro de las fracturas de milgas se creen que son fracturas de milgas y el petróleo está ahí en las fracturas o en poros y hay que sacarlo y toda la pregunta es cómo se comporta cómo es la física de este tipo de agregados de carbón cuando están confinados cómo es diferente cuando no lo estamos si fuera una cosa muy grande la dinámica de estas cosas sería una la pregunta es cómo están confinados se puede fijar en otro tipo de sistemas confinados aquí tenemos un ejemplo de los mantos contaminados y pueden haber contaminantes con regales y se responde como es el movimiento de los colores cuando se muestra información de este es el por eso es mi interés no solamente estudiar los colores en el mutuo en un sistema dimensional infinito pero también en situaciones de contaminación entonces ahora les voy a mostrar algunos de los sistemas que hemos creado en el laboratorio son sistemas que llevamos casi dos dedos y básicamente consiste en una solución de un material con tamaño de una mil grados en ese rango a veces más pequeñas más grandes y entonces los los nos nos utilizamos de dos placas de vidrio para eso la separación con las separadoras que son artículas del mismo material pero son más grandes entonces por ejemplo si es de una micro es de una de una y mis al microscopio se ven como es una imagen que es un de dos entonces lo que hacemos es analizar cuadro por cuadro para determinar la posición de cada una de las partículas y así determinar la trayectoria de todas las partículas que se detienen en el campo de edición y a partir de ahí podemos determinar una cantidad de propiedades del sistema que no vienen en casos convencionales se puede determinar el espacio de pico médica se puede determinar el profeciente de difusión de tipos cortes de tipos largos de propiedades mecánicas en fin ese tipo de propiedades las podemos finalizar partículas sistemas ahora estos sistemas son interesantes por varias razones que en este tipo de sistemas modelo son sistemas laterales modelos son iguales aproximadamente los tamaños tendrán variarán de un 3 5% todas las partículas son aproximadamente de un tamaño todas las las podemos considerar con el mismo tipo de propiedad superficial están cargadas todas las 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 concentración podemos hacer mezclas y eso nos permite ver cómo es la física de estos sistemas con respecto de concentración de su tamaño si las confinamos más o menos entonces son sistemas que se presta para hacer ese tipo de situaciones aquí es simplemente un sistema también por estas de polistireno aquí en el caso anterior que estábamos viendo el tamaño de las partículas es de dos micras aquí estas son de media micra como ustedes pueden ver se ven mucho más vigorosas que es el efecto de tamaño todas están a la misma temperatura entonces se recuerdan el coeficiente de difusión depende de cómo se da maño y tendrán más pequeñas el coeficiente de difusión es más grande que se ve más de más vigorosas aquí tenemos una mezcla de partículas de dos micras las grandes y una micra las más brillantes y más pequeñas entonces podemos ver en los sistemas de alberra más reales como los cosméticos que ustedes seguramente usan todos días no todas las partículas están ahí siempre tenemos la mano hay en este cómo depende de las oportunidades de que todas las partículas son iguales bueno en este caso tenemos un sistema disperso los sistemas de alberra tienen más de dos especies pero estudiar una dispersión dispersa pues ya nos hablamos de cómo depende de dos especies este es un ejemplo una variación de la anterior donde lo que hicimos fue confinar la especie más grande de tal manera que no se mueve que repita entonces esto nos puede ayudar a entender el movimiento de partículas cordiales en una motriz alzaco si le ponemos más en más partículas fijas nos puede sembrar en una motriz pros con una dinámica de una motriz motriz esto se va a bidimensional un poco más concentrado una mezcla un poco más concentrado que la anterior estos sistemas que vemos aquí son sistemas que están en el termodinámico para los que ya tanto hay el sexto como se meten que hay monotermodinámico que hay otra para los que ya saben lo que aquí me refiero de termodinámico y lo termodinámico si quiere decir que el sistema no cambia de volumen de creación de temperatura no hay transversal en cuatro dos y entonces toda la termodinámica la termodinámica que ustedes aprenden es válida para sistemas que están en termodinámico pero los sistemas de adveras con los que los enfrentamos todos los días son sistemas que están fuera de clínico fuera de clínico si es que cambia la temperatura o cambia el volumen o hay partículas que están que salen por las clínicas y los sistemas vivos son sistemas que están siempre en evolución y están fuera de clínico si uno se quiere estudiar sistemas biológicos o tener incidencia en procesos industriales de alguna forma pues el fin podría hacer una distribución de procesos fuera de equilibrio pero resulta no hay el distribución más fuera de equilibrio está empezando en el importante la gente lo está atacando pero todavía no hay un estadístico como si no hay para sistemas de equilibrio que están que están pero no para sistemas fuera de equilibrio entonces nosotros queremos estudiar sistemas fuera de equilibrio sin irnos demasiado a sistemas que estén muy fuera de equilibrio entonces ¿cómo podemos hacer un sistema que ya tomas en este es un sistema como el que les mostré antes excepto que en el almuerzo hay un hoyito por lado hay un hoyito y hay un tubo que está suministrando partículas a la celda que son dos planes paralelas separadas en tres micras una cosa así esas partículas vienen dos o micras una cosa por ahí entonces las partículas entran por acá se abre ese en el rumbo y no salen por allá entonces es un sistema que está fuera de equilibrio de equilibrio entonces no podemos seguir sacando equilibrio cada vez más y ver si lo podemos entender podemos entender el sistema fuera de equilibrio y empezar a ver el sistema de equilibrio por ahí es un equilibrio también tenemos no todas las partículas en el de adveras son esféricas los virus algunos son tienen forma más esférica y las primosas y las primosas pero hay otros que no entonces también es importante saber cómo dependen las propiedades físicas de la forma de las partículas y entonces lo que lo que hacen lo que están haciendo es estudiar sistemas de mancuernas entonces son mancuernas de partículas esféricas es una partícula esférica que si la pegamos a otra partícula esférica son como de dos maneras está una de ellas es que esto mide como cuatro micas y es una ración natural entonces estamos estudiando propiedades físicas de este sistema que ya no es de partículas féricas claro como podría pegarle otra o muchas más para ver cómo depender el tamaño pero esto es un poquito más complicado entonces para eso tenemos muchos estudiantes que están conmigo vamos a quedar pues pero es que hace todo lo que hacemos es ponerle sal al sistema tiene un efecto que se pegan las partículas se hacen aglomerados y entonces uno de esos aglomerados son niños son trímeros etcétera etcétera como son monómeros y luego hacemos una separación por ser integración y se forman bandas las bandas más cercanas al fondo que son de agregados grandes de los números grandes y algunas de las bandas corresponde a los números entonces extraemos la banda de los números y los trabajos y ya desentendemos este tipo del sistema y ya le hacemos lo que tenemos que hacer también bueno entonces todo lo que todo este estudio de los temas que hemos estado viendo usando la técnica de microscopía es suficiente para prepararnos y después analizamos las imágenes y sacamos las noticias que tenemos que estudiar otras técnicas que tenemos en el laboratorio pues es una que se conoce como la desdiscreción de luz y eso básicamente es un sistema que puede ser de polímero puede ser de cristalíquido con proteínas en solución bolitas de policileno como las que vemos allí y entonces esta se mueve que estamos viendo aquí y lo que hacemos es inscribir unas de luz de base organizada con cierta elección de operación si no hubiera nada aquí todavía la luz tendría en esta dirección pero como hay polímeros o lo que estamos en el sistema las luces están dispersando la luz la expresión de luz es básicamente que viene el fotón con un reyboso con una gacha que es un fotón en la bolita agarra la fotón la tira en unos nanisegundos así la mano y eso la tira la otra vez y entonces para donde la tira depende de la forma de la partícula depende del tamaño y entonces cuando sale el fotón cuando sale el fotón del sistema aquí le ponemos un guardia que le interroga y se ve que existe aquí al reyboso y le saca la sopa que hizo adentro de aquí son bien efectivos bueno hay un arreglo por ahí y entonces la luz que sale por acá se mete a través de un proceso que se llama y si uno le pone si uno pone el loco aquí lo que va a ver es un patrón de dispersión se puede ver que está buscando cuando se prende y se apaga este es un arreglo de una cámara con el que estamos en el de los XVI aquí sí que tenemos 500 detectores cada uno de los XVI es un detector entonces podemos explicar lo que pasa en un XVI y está fluctuando esto quiere decir que llega a veces más y a veces menos a uno de estos detectores y entonces podemos fijar en esa regularidad de las fluctuaciones de la luz en cada uno de los XVI y obtener información sobre el tamaño forma y movimiento de la partícula que lo expresó eso que nos consiste en interrogar los fotones que salen dispersados desde el sistema pero de ahí se obtienen en particular nosotros hemos utilizado esta técnica para determinar propiedades mecánicas de soluciones poliméricas y como las soluciones poliméricas también dispersan los y para no equivocarnos el botón si viene del alímero o viene de la partícula lo que hacemos es lo que hicimos fue fabricar partículas cristalíquimas y hacer que las partículas tengan congelar su estructura en la base neumática y una base cristalina los y entonces de esa manera las podemos reenotar si le ponemos si la ponemos en el culto de estos polarizadores cruzados y entonces lo que hacemos con las partículas por aquí ponemos un polarizador es el polarizador de entrada la luz es el polarizado y luego aquí también la luz tenemos polarizada ya sea en esta dirección o en la dirección perpendicular y cuando la ponemos en la dirección perpendicular eliminamos la luz que viene en el lado del sorbente con el polímero y de esa manera nos quitamos encima de todas que tenemos el polímero y entonces estamos seguros que a los que interrogamos a los que preguntamos ¿qué hicieron aquí? son solamente los que de otra y entonces determinamos propiedades mecánicas o la nuestra que está ahí quiero preguntar ¿qué voy describiendo sobre estos problemas y no me detengo en alguno de ellos para no contarles la historia completa de este problema o de este que está o de este no es una serie de sistemas que hemos estado trabajando y un poco la importancia que tiene ese pero si tengo preguntas para ver en mi caso particular me dicen y me detengo más en eso en ese caso bueno aquí lo que tenemos aquí lo que tenemos es una gota de agua déjenme decirlo de más en ese que realmente de cómo vean los una célula nada más que no tiene no tiene sin esqueleto no tiene un no tiene nada no se le quedó el agua entonces estamos creando una célula vacía entonces entonces esta es una es una y le metimos una partícula colorida y las partículas tienen la óptica las propiedades ópticas de estas partículas que son partículas fluorescentes tienen la propiedad de que si nos salimos de foco crean un patrón de anillos como el que está aquí y el patrón de anillos una vez que ya fijamos el sistema crece o decrece dependiendo dependiendo de si la partícula está más alejada de foco el patrón de anillos crece y si está más cerca de foco se ve menos grande lo que podemos es calibrarnos de alguna manera el tamaño del patrón de esa manera determinamos la componente Z de la posición la componente Z de la posición de X y X lo podemos determinar del centro de este patrón y la componente Z a partir del tamaño del patrón de anillos entonces aquí tenemos en este caso particular la gota mide 6 micras el radio 3 micras punto 1 y el tamaño de la partícula es de una mica porque ustedes están en una situación bastante confinada si estuviera libre si no estuviera confinada pues el coeficiente de discusión sería ese tamaño como se los mostré al inicio sin embargo por el hecho de que está confinada hay una interacción hidrodinámica hay una interacción hidrodinámica en la parte de las partes que lo ven ya me van a no, no yo tengo una pregunta si no me queda claro el concepto de difusión rotacional ¿difusión rotacional aquí en alguna de la visión? en la anterior ah, en la anterior sí sí como se puede ver aquí las partículas esta es una partícula de 5 metros por eso casi no se mueve no se trata pero se ve que está moviendo está cambiando de esta partícula está cambiando eso quiere decir que es rota entonces podemos definir por ejemplo aquí hasta igual a 0 si ahorita está igual a 0 sino la flechita que está apuntando sobre la superficie de la partícula más hacia arriba la flechita esa va a ser la forma de identificar la dirección de la partícula es arbitrario que va a ser lo mismo entonces cuando se está moviendo la dirección de la partícula está cambiando ahora apunta para acá o apunta para allá etc está cambiando entonces está siendo el ángulo de la dirección de orientación de la partícula que definimos a cambiando con el tipo y entonces así como se define el perfil de difusión traslacional como el desplazamiento traslacional al cuadrado promediado sobre las partículas aquí también podemos tomar el ángulo al tiempo T menos el ángulo al tiempo C lo tomamos al cuadrado hacemos un promedio luego nos fijamos cómo evolucionan tiempos torcos y eso nos define el sistema de rotación de difusión rotacional y esta difusión también depende de la temperatura también depende de la temperatura depende de la viscosidad y eso realmente es muy interesante porque depende de las propiedades del medio entonces cuando cambiamos las propiedades del medio podemos utilizar la rotación o la formación para determinar propiedades del medio ¿es una propiedad local o depende del número de partículas? esta partícula como está solita su movimiento ya sea rotacional o rotacional va a depender de cómo responde el medio ante una deformación o sea que es ahí que se me encuentra cuando uno nada corta el agua la deforma pero el agua simplemente como es es viscosa se disipa se disipa la energía se disipa la energía con fricción pero pero hay medios en donde eso no no es necesariamente ocurre hay medios que se conocen como viscoelásticos porque usted no toma la saliva no y la sangre no se repita y si te hace uno muy lejos va a quedar antes va a quedar antes va a quedar antes entonces ese es un sistema viscoelástico tiene una parte que responde que tiene una parte elástica no solamente por el medio viscosa entonces estos medios que responden medio elástico medio viscosa se conocen en las escuelas el ejemplo que usted es probablemente en mis típulos es la desmisión es la maicena se hace una solución de maicena con esta concentración cuando le den el miedo hace muy lento fluye pero si se tiene el miedo muy rápido lo van rápido entonces lo pone como sólido entonces la frecuencia de la deformación tiene el medio responde de manera diferente a diferentes frecuencias de la deformación bueno entonces esto es lo que nosotros tratamos para eso utilizamos este tipo de partículas para investigar las propiedades locales del medio ven cuando este se mueve ya sea que se traslade que ven esta barquina está por acá cuando esta se traslada o rota lo que hace está deformando el medio alrededor y el medio alrededor responde ante esa deformación y cuando su respuesta a la deformación se refleja en el movimiento de la partícula entonces al analizar no muestro aquí el procedimiento pero es el principio físico el movimiento de la partícula lleva información sobre propiedades del medio entonces lo que hagamos es que tenemos una partícula la partícula de forma media se mueve se trotada y se obtenemos el medio y lo que se analiza es eso y de ahí se van a propiedades nos dice por ejemplo que tan esposo o que tan elástico es eso es lo que muestra en estas gráficas que no no ya bueno entonces aquí estamos viendo el caso de un sistema en donde está completamente confinado y está respecto a la hidrodinámica y la interacción con la superficie y aquí esto lo que es esta gráfica que lo único que me dice es que aquí están las tres componentes y y z y me dice que todas se ven estadísticamente y que tenemos diferentes propiedades por ejemplo podemos medir como como depende la diferencia de difusión de la separación a la superficie como cambia la diferencia de difusión por ejemplo cuando hay la misma cuando se pasa a la parte de la superficie y esto es importante que la conexión si uno analiza las propiedades de un testoplasma también debe tomar en cuenta la hidrodinámica que más suena si son manobos de ¿cómo se llama? de 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 bueno son manobos de esos bolímeros son de de que aquí les caras son 50 mincas estos son 50 mincas de aquí son figuras Gracias. 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 atrapa partículas de polisterio partículas de polisterio son como de una mica pero entonces están tratados de una venta casi cuadrada entonces la maestra es cuadrada en fin son pues creo que para mi conclusión es que en este sentido hay que necesitar algunos de los proyectos que estamos desarrollando y me voy a permitir tratar de me voy a dejar también una información sobre el postulado que se 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 al principio más o menos comentaba que son sistemas clásicos las cuestiones esencialmente clásicas ¿por qué la necesidad de considerar su movimiento azaroso y no determinista con las situaciones de miedo? si hay una diferencia entre las partículas colidales y las moléculas de acción del miedo de tal manera que las escamas de tiempo en las cuales se mueven unas y las otras difieren por varios órdenes por ejemplo los distintos sistemas de partículas de una mica o incluso en agua tienen la frecuencia de corpeteos en la superficie es como del orden de 10 a la menos 15 segundos mientras que el movimiento de la partícula misma lo empezamos a montar por ahí de los milisegundos hay una diferencia de escalas de ruido en donde son varios órdenes de margen 6, 8, cada mil entonces si nos vamos a seguir la descripción de primeros principios de los sistemas que tenemos que considerar posiciones y momentos de las moléculas de las oídas posiciones y momentos de las partículas colidales pero si nos vamos a seguir las leyes técnicas de las moléculas las partículas cuando lleguemos a las partículas colidales ya no se hace cabrón entonces lo que lo que tenemos que hacer es o lo que se hace es promediar sobre la dinámica y la estructura de un solvente y cuando uno hace eso entonces la única manera de poder tener que hacer la física es suponer que la fuerza que ejercen las moléculas del solvente es una parte superior es una fuerza diáloga y suponerle productividades estadísticas a la fuerza del orden si uno cambia de esas propiedades resultan otras cosas y esa es la manera en que se toma en cuenta realmente para poder hacer las partículas nada más como un dato la gente empieza a hacer no en este tipo de sistemas pero en moléculas biológicas evolución como evolución de tomar en cuenta los átomos la transformación atómica y si no estoy equivocado creo que incluso con las técnicas computacionales de algoritmos y de carga que existen ahora pueden llegar solamente del orden de los segundos para sistemas de no sé cuántos altos para hacer esto quizás el movimiento obróniano tiene que ver con los colores o si a lo mejor no lo es suficiente todos los videos que estuvimos pasando las películas se mueven así es conocido como hizo la unión ese movimiento azaroso que es debido justamente a lo que estábamos comentando ahorita que es las moléculas directamente están golpeando todo el tiempo sobre la superficie de la partícula y en promedio le pegan tanto de un lado como del otro la fuerza es cero en promedio pero a veces le pegan más de este lado que de ese entonces no es problema luego de aquí también podemos ver todos los puntos que están en contra y los contrarios las partículas en promedio las moléculas en promedio están pegando siempre y la fuerza es cero en todas las divisiones pero con fluctuaciones térmicas moléculas en algunos casos más moléculas pegan de un lado que de un lado y se mueven y se las cambian de otro de esa manera y a eso se le conoce con respecto a la primera pregunta porque cuando comentabas que no es una fuerza sintoniana tratar de entenderlo en qué sentido lo decía ya te lo comentabas no se puede atacar el problema generando un potencial por medio y entonces ver ese tipo de fluctuaciones que hay entendiendo lo último que decías pero atacándolo desde ese punto hay diferentes posibilidades una es si uno considera nada más una sola partícula que el sorbente el sorbente sí es uno de clases después si consideramos más partículas entonces en el caso donde tenemos una sola partícula uno lo que hace es escribir en efecto la segunda ley de Newton que vamos masa por aceleración igual a fuerza ahora ¿qué le ponemos a la fuerza? ¿qué es la fuerza? entonces como todo el problema es en física lo que tenemos que encontrar es la fuerza y si encontramos la fuerza la ponemos en la posición de Newton le damos vuelta a la máquina de las posiciones diferenciales entonces en este caso tenemos una sola partícula más por aceleración y por la fuerza la fuerza cuando se mueve la partícula tiene una fuerza de fricción y esa sabemos de física uno que es proporcionada a la velocidad entonces es igual a menos la velocidad multiplicada con la ficha pero también está la fuerza que crece en las moléculas del sorprendente y es ahí en esa expresión de donde uno mete que la fuerza no es determinista sino que salía todo lo que uno puede decir imaginemos que la fuerza tiene esta algún tipo de comportamiento pues con esa función viene uno resuelve la ecuación de Newton y sale una trayectoria de la partícula después supone uno otra organización de la fuerza y pone otra a la resuelve la ecuación de la segunda de Newton y sale otra trayectoria y entonces pero hacer eso nos pasa con la vida pero lo que hacemos es ponerle propiedades estadísticas a la base porque el problema es cero la variancia se comporta de otra forma y eso es la y ya cuando tenemos más partículas entonces aparte de esa fuerza de aleatoria de aleatoria solamente ya tenemos que poner la fuerza era la parte de la rotación o de la difusión este también depende de la densidad de partículas que tengas porque si están muy cercanas ya cambian y si están muy lejanas entonces no más es la parte discrosa temperatura etcétera del ruido no hay más partículas interactúan con la ciencia bueno eso es justamente lo que nosotros queremos adecuar o sea la teoría la teoría en principio diría que tenemos que agregarle una parte de la base a la discusión y también las situaciones periciales que le dan nosotros lo que nosotros hacemos desde el punto de vista es que no les le digo aquí si el punto es muy grande el punto por mí no puede arreglar un papel muy importante la vibración a lo largo de la trayectoria no es mucha en los videos que vimos no se veía mucho en el programa entonces pueden aplicar otro tipo de situaciones para las simulaciones ¿no? ¿Una pregunta? ¿Perdad? veo en las simulaciones numéricas que el movimiento se sigue prácticamente sobre un plano mi pregunta es si por ejemplo unirse un campo eléctrico magnético ¿no te debe considerarse esto en tres dimensiones? ¿qué pasa cuando pasamos a 3D? sí bueno en 3D los temas 3D han estado han sido estudiados por prácticamente dos décadas desde los 60 70 cuando se refiere nuestra técnica de protección de luz la gente este hubo dos avances que permitieron estudiar sistemas uno es se refirió la técnica de la distribución de luz y la otra es que hubo alguien que supo cómo sintetizar las partículas de plástico de tal manera que fueran prácticamente iguales y entonces ya con estos componentes como hoy desde un punto de vista fundamental avanzó mucho desde los años 70 y los sistemas coloniales que más se han estudiado son los 3D nosotros estamos tratando de ver cómo cambia la física cuando se confina pero los tres de ellas hay 3D y una cantidad de trabajo en ese año en la muestra ¿cuál es la razón más grande? eso depende de la técnica con la biografía que te refieres a la microscopía el tamaño más pequeño que podemos ver de manera que la podamos seguir confiablemente podemos seguir la trayectoria de la partícula sexta desde el medio medio para arriba podríamos seguir la pero no podemos también hay un límite porque entonces se vuelven muy lentes y ya por ejemplo partículas de tres micras ya casas entre tíneas entonces de las que todavía se mueven para la dinámica puedas grabar como un sistema en un medio básicamente no no como de lo no 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.